Bueno, vamos por finalizado la jornada de hoy, estuvo llena de emociones, fue un día muy agitado, tuvimos el Big Challenge y la carrera nocturna donde pues fuimos protagonistas en las dos válidas, desde el momento del día vimos un golpe fuerte con la clasificación, haciendo la juego con un segundo de entrada respecto al segundo y pues eso todo se debe al gran trabajo que hizo el equipo durante estas fechas que tuvimos de descanso, trabajaron excelente en el carro y pues ahí están los resultados. La primera válida bastante emocionante con este Big Challenge, esta entrada Big Challenge con el cambio de ruedas, seguíamos primeros pero en la salida de Big Challenge, que de segundo, vení varias vueltas con Merkina hasta que pues finalmente nos quedamos en la primera posición con un poco de ventaja. Ya esta segunda válida, ya de noche, que también pues trae muchas emociones y nada más de que ser un espectáculo por ser muy bonita. Y bueno, largamos décimos, en la primera vuelta ya me encontraba cuarto, en la tercera vuelta de nuevo ya alcancé a Merkina que ya segundo, yo tercero ya. Y bueno, íbamos peleando, íbamos peleando, Merkina también estaba muy fuerte, no me dejaba lugar y lastimosamente pues en una frenada, son cosas pues mecánicas, eso no es culpa de nadie, se rompió una tijera en una frenada y pues lastimosamente no pudimos finalizar. Ahí perdimos puntos varios desde el campeonato y bueno, vamos, vamos a ver cómo quedamos ya para el chase y bueno, el carro está muy fuerte, el equipo está muy fuerte y tenemos con qué ganar y vamos a recuperar este primer lugar en lo que queda de campeonato. Gracias por ver el video.